¿Qué me pasó? ¿Qué hago aquí? Hola Widow, tú no me conoces, ni yo aquí, quiero jugar un juego contigo. Creo que esto ya lo había visto antes, ¿pero dónde? Debes de superar 3 obstáculos si quieres salir con vida. En tu primer obstáculo debes de pintar una estrella satánica de 5 puntas. Solo tienes 60 minutos para salir antes de que el cuarto se vuelva pequeño. Lo bueno es que soy muy buena en el arte. 3 minutos después. Listo, ahí está la estrella de 5 puntas. Muy bien, ahora debes de hacer una escultura con este martillo. Es fácil hacer una escultura. 5 minutos después. Listo, ahí está la escultura señor Nuka. Muy bien, en tu último obstáculo debes de responder 5 preguntas bien y si respondes mal. Fin del juego. Lo bueno es que soy muy buena en el arte. Primera pregunta, ¿cómo haces para hacer color verde? Es fácil, mezclas rojo con azul. Eso es correcto. Segunda pregunta, ¿cómo haces color marrón? Esa la sé. Mezclas verde con rojo. Eso es correcto. Fácil. Mezclas blanco con negro. Eso es correcto. Cuarta pregunta, ¿cómo haces color morado y negro? Sencillo. Para el morado mezclas rojo y azul. Y para negro mezclas azul rojo y amarillo. Y última pregunta, ¿cómo se hace color marrón? Esa se ve difícil pero yo la sé. Mezclas marrón y amarillo. Eso es correcto. Bueno, creo que eres muy buena en cosas suave. Me dejes salir conmigo de aquí. Muchas gracias, señores. Nos vemos en el próximo.